Hola, soy Driu Toa y hoy estamos de nuevo en el canal de Prime Video con nuestro amiguito Luke. Hola amiga, gracias por volverme a invitar. Que de hecho si queréis saber por qué vamos a ser circas, tenéis que ver el anterior video que es fuertecito, fuertecito. Tenéis que verlo, de verdad. Prime Video, os lo dejo por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Y bueno, hoy vamos a reaccionar a algunas escenas de la nueva película de Prime Video que se llama Everybody's Talking About Jamie. Driu la ha visto, yo no. Vamos a reaccionar, a ver qué pasa y vamos a comentar que tenemos así, de charleta todo el día. Sí, sí, sí. Dale al peli, cariño, no te noyes más. Vamos, venga, vamos. Vale, ahora sí, ahora empieza. ¿Representa que es el protagonista que canta? No, creo que esta no. Sí que canta, pero en esta no. ¿Eso es Jamie, no? Sí, es muy guapo. Es muy mono. Muy lindo. Me encanta el pelo. Sí, me encanta. Me gusta porque tampoco han cogido el típico chico normativo Ken, ¿sabes? Que estas películas normalmente cada vez se están cogiendo a estereotipos como que son un poco más reales, ¿no? Ay, por favor, mira qué lindo, mira qué pelito. Lo más. Y mira, mira, ¿has visto en la pared que hay también como recortes ella de drag y así? Sí, mírala, ella es una reina ya. ¿Qué te ha parecido Jamie? Me gusta la asiática de Jamie por lo que te he dicho. Creo que representa la diversidad de las personas LGTBI, es muy queer, ¿no? Muy queer. Y creo que la gente puede sentirse muy identificada con él porque, como he dicho antes, no es el prototipo Ken, súper guapo. Que bueno, que el chico es muy guapo, pero no es el típico fibradete. No es el típico guapo de Hollywood. Exacto. Perdón, estaba en las nubes. Ya se está metiendo con él. El hombre, sin H con V. Hay que cantar, ¿eh? Ya empieza, ya empieza la... Eso, la chicha. La chicha musical. Mira, mira, mira cómo se mueve. Arte, ¿eh? La verdad que tiene ahí su buena production, ¿eh? Me encanta la cantidad de pluma que tiene todo. Sí. Me flipa. Esto es todo rosa y ha sido un poco representando también la bandera trans, ¿o no? Eso parece, ¿eh? Sí, ¿no? Yo también lo pensé. Puede ser. Tiene un poco de simbología los colores, quizá. Yo creo que sí que puede ser. Al final es que está a la orden del día todo el tema trans. Y al final ser trans quiere decir ser disidente, quiere decir romper la norma. Y creo que se trata de que películas como esta pues den visibilidad a esa disidencia para normalizarla y para que no seamos, como siempre, los bichitos raros. No, y se siente orgulloso de lo que es. Y eso es súper importante porque el mensaje de la peli todo el rato es haz lo que te haga feliz a ti mismo. Es súper importante. Cien por fin. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, esta escena lloré. Es que, es que, es que, mira. Ay, mira, mira, mira. Este borrador es que... Sus primeros zapatos. Ay, qué bonito que sea una madre quien te regale una cosa así. Claro, cariño, son tus primeros zapatos. Los tienes que tomar. Mira, 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 mira. Ojalá yo andando así en tacones. Ya ves. Tiene un arte. Qué guay esta escena, te lo digo, ¿eh? Yo, es que es de las mejores de la peli, ¿eh? Bueno, yo creo que está representando como ese deseo que tienen muchos niños. Lo importante que es que tu madre te regale los primeros tacones si tú quieres hacer drag. Me parece guay que se represente ese momento de que sea la madre quien le da sus primeros. Es súper bonito porque es como un ejemplo. Es un ejemplo muy guay de que, daos cuenta, ¿sabes? Seda, sí. Y estabas... Este es el objetivo final, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, vamos a ver eso. ¿Esta es la madre? Sí. Y le enseña como eso, en plan, vídeos de ver esto cuando era joven. Bueno, esto fue la época de las houses en New York y todo. Todo el movimiento vogue. Es un poco donde se inicia todo, toda la lucha, todo. Es que yo esta escena la vi como muy representando un poco Stonewall y tal. Exacto. Si es que al final nos liberaron mujeres transexuales negras y todo lo que se formaba en las ballrooms. Que era como un refugio de esas personas LGTBI que las rechazaban sus familias, su propio país, la calle. Y se quedaban muertas en la calle sin tener a nadie que las acogiera. Y de las primeras... Y de ahí nacen las mothers que son las que las acogen y les dan. De las primeras, yo creo que la más famosa es la Star, que es la que fundaron Marsha y Silvia. Que acogían a gente en plan, pues, trans, gente queer, que estaban en las calles y ellas pagaban y los mantenían con el dinero que ganaban de la prostitución. Claro, es que es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Me apetece mucho ver la peli también para descubrir esta relación... Entre la madre y Jamie. Sí, con esta brecha generacional, ¿no? Pero que se acabará uniéndose. Y eso es algo súper bonito porque si te das cuenta yo creo que es de las pocas comunidades, la comunidad drag, en la que se apoyan muchísimo y que hay mentores. Y eso me parece súper guay. En esta última escena Jamie quiere como salir del armario drag y se presenta en el instituto con... Pues un poco maquillado, con unas pestañas de colores y tal. Y, bueno, en el colegio le dicen que, claro, que no puede ir al prom así en plan vestido de drag, pues, claro, les puede incomodar a los demás alumnos. Y es como esos alumnos que le han estado haciendo bullying toda su vida por ser quien es. Guau. Y es como, a ver, por favor. En fin, vamos a ponerlo. Mira, mira. Se ha puesto las pestañas mejor que yo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! Te veré en el baile, Dean. ¡Oh! Le encontré un vestido solo para ti. Tiene la masculinidad más frágil de toda la película, te lo digo. Gran parte de las homofobias vienen de una homosexualidad frustrada. Tienes examen, Dean. Mira la cara que se le ha quedado cuando la ha besado. ¡Miradio asqueroso! Si va a ir con vestido. Yo no pienso hacer que... Ah, claro, como él va a ir a la prom vestido de drag. Increíble. Solo porque se está expresando. O sea... Por si te molesta, te rascas, chico. O sea, no vas a ir al prom porque él quiera ir con vestido, de verdad. O sea... Ah, esto va a seguir pasando. Ah, acostúmbrate, jódete. ¿No? Como no me toca, ese es el privilegio. Que te da igual porque no te toca a ti. La falta de empatía es que es de lo que viene siempre. O sea, al final es que el mensaje siempre es el mismo. Sí, sí, sí. Y los... Vamos, yo escupiría como mínimo. No te voy a enseñar más porque si no te voy a hacer spoiler. Ya, ya, es que estoy viendo demasiado que estoy yo. Para envidia, sacadme unas palomitas que yo la quiero ver ya. Es la típica película que, de verdad, ojalá llegue lejos. Hablábamos, hablábamos de que nos faltaban en nuestra época buenos referentes de LGTBI. Sí, 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 totalmente. Estos son buenos referentes. Sí, sí. Con historias realistas, un padre que lo rechaza, un instituto que le hace bullying, pero contando cómo verdaderamente debería ser la sociedad. Es una peli que tiene que ver con muchísima gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado un montón. Darle muchos likes, muchos compartir y muchos comentarios para que vuelva a la lujo. Y también dejadnos aquí, si lo habéis visto, si lo habéis a ver, qué os ha parecido. Exacto. Todo, por favor, aquí abajo en los comentarios. Adiós, amigas. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, cariño, que se me ve todo! Mira, 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 mira. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh!